me he puesto muy serio porque las células que vienen ahora merecen el total respuesta durante muchos, muchos años fueron consideradas celulitas de sostén de relleno y hoy tienen la misma importancia que las neuronas la misma, exactamente igual no podés hablar de las funciones de las neuronas sin involucrar a la glía por eso no me acordaba como se hacía el nudo hace años que no me pongo una corbata pero dije no, vamos a darle formalidad para presentar a flor de células las células de la glía o de la neuroglía, por favor que en algunos libros todavía empiezan son células de sostén y a mi me agarra un ataque Karenan del exorcista y empiezo a girar la cabeza y a escupir por la boca como si estuviera poseído vamos entonces a presentarles tienen un montón de funciones algunas les voy a contar pero de todo porque hay perdón que me saco porque ya me dio calor y no, no parezco un curapárroco ahí está son fundamentales obviamente para sostén porque van a ver que se pegan por todos lados hay muchos tipos de glía protección metabolismo mejoran la sinapsis mantienen a las células cuidan a las células las producen por ejemplo fagocitan las sinapsis viejas hacen de todo la glía pero vamos a verla dale dale ¿se acuerdan que solo vimos los núcleos en el nísel? ahí lo tienen miren que hermoso el nísel ¿se acuerdan que solo vimos los núcleos? ¿se acuerdan que no se veía sus citoplasmas con la técnica de nísel? ¿por qué se llaman células glía? porque pobrecitas como se pensaban que eran de sostén de pegamento glú significa pegamento glú glía o neuroglía por la palabra glú que tienen ahí arriba pero por favor remarco que no son solo de sostén por favor por favor y hay muchos tipos nosotros vamos a tener que aprender muy bien tres en el sistema nervioso central y uno en el periférico se las presento los astrocitos que se dividen en dos pero no me importa astrocitos los olivodendrocitos acá perdón la microglía está de este lado y atrás mío pobrecito el olivodendrocito ahí está ¿lo ven? entonces son tres fundamentales astrocitos olivodendrocito y microglía en el sistema nervioso central o sea todos esos núcleos podrían ser de cualquiera de estos tipos celulares ¿está bien? ahora en el periférico aparece otra que ya vamos a ver entonces bueno ya no acá la tienen acá les resumí entonces los que me interesan son astrocitos olivodendrocitos y microglía apareció una neurolía nueva que todavía pero no hace mucho en 1980 que todavía está buscando para qué es ya se las voy a presentar pero viste que la puse en rojo como para que la olviden que sepan pero nadie se las va a tomar y por otro lado en el sistema nervioso periférico tienen las células de Schwann sagradas y también hay unas células que rodean a las neuronas en los ganglios que no las vamos a ver que llaman células satélites pero la única que me importa del periférico es la célula de Schwann las células satélites si alguien te toma son unas células que rodean los somas dentro de estructuras llamadas ganglios en el sistema nervioso bueno empezamos con los astrocitos maravillosos bueno pícate por qué se llaman astrocitos me parece un astro un astro un sol por eso se llaman astrocitos largan prolongaciones para todas ahora que estoy mostrando dibujitos tarados ya te los voy a presentar pero ese dibujo que está acá me encanta que es del Grey es todo lo que vamos a ver ahora voy a ir pintando cada una de las células que vamos a ir viendo en primer lugar tenés que saber que el sistema nervioso central recuerden que es hueco o sea es muy claro el hueco en la médula espinal lo hago bien redondito pero obviamente no es así redondo como es hueco tiene acá en el medio rodeando este hueco unas células especiales que ya vamos a conocer que se llaman células del epéndimo acá las tenés que van a ver que tienen cilias y mueven este líquido células del epéndimo rodean el interior de las cavidades tanto los canales como los ventrículos y por fuera ya lo vas a ver cuando veamos sistema nervioso aparecen unas células bastante raras planas con un poco de tejido conectivo que se llama parte de la meninge llamada pía madre que son estas son bastante extrañas son células que todavía no se sabe a dónde poner células de la pía madre planas unidas entre sí que protegen por fuera el sistema nervioso formando una de las capas que vamos a ver de las meninges o sea este esquema es desde acá hasta acá es como un esquema muy tonto que agarra todo el sistema nervioso que no hay no va a haber una sola neurona es un esquema pero para que vayas viendo porque me encanta porque está todo en este esquema me gusta mucho 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 en la guía de mis alumnos en la guía de nuestros alumnos en alguna de las facultades donde estoy tienen este esquema bueno acá están viendo vamos a ver una neurona primero para reconocer este esquema que me gusta mucho acá tienen una neurona una espina miren que linda que se ve obviamente el programa de miércoles que se porta mal acá tienen fíjense que acá hay otra otra sinapsis y acá tienen el cono axónico y el axón que va para allá o sea reconocieron la neurona las dendritas en ángulos agudos más dendritas acá dibujaron espectacularmente una espina haciendo sinapsis miren que buena que está es muy interesante porque en este esquema es como que se cierra todo acá tienen los grumos de nís el núcleo el núcleo lo vamos a poner nosotros bueno y estas en rojo serían los astrocitos entonces la primera función y la más vieja de todas y por eso se han llamado glia es que con sus prolongaciones fíjense se agarran al epéndimo se agarran a las dendritas se agarran al soma se agarran a un vaso sanguíneo entonces claro van rellenando y sosteniendo todo que es eso que está viendo en ese esquema por ejemplo allá abajo hay otros trocitos que se agarra a la neurona que se agarra a la sinapsis que se agarra al vaso sanguíneo que se agarra a otros trocitos que se agarra a las meninges entonces de esa forma los astrocitos van rellenando con todas sus prolongaciones todo el sistema nervioso central y ahí se ganaron el nombre de células de sostén ahí les voy a mostrar otro esquema que trajo el Ross que me gustó mucho entonces fíjense pueden reconocer todo porque lo que vimos recién allá abajo ven el epéndimo que da a una cavidad en este caso seguramente sea un ventrículo una cavidad grande porque es un pedazo el esquema trata de hacer un pedacito de la corteza piensen que en esa corteza hay por lo menos seis capas de neuronas o sea acá dibujaron una sola es un esquema súper tonto pero que te ayuda a entender pero ni se te ocurra que hay una neurona por favor ni ni en los políticos ni en los políticos hay una neurona queda claro ni en las políticas por lo menos en Argentina deben tener cuatro o cinco y todas funcionan en general mal ¿sí? este bueno y acá ven la neurona en rosa y lo que estamos viendo es el astrocito que es esta y esta es una de las más abundantes fíjense como sus prolongaciones van sellando todo este lado sería la pía madre el exterior ¿ves la circunvolución? fíjense que los pies de los astrocitos se van agarrando formando toda una membrana que cierra y aísla el exterior con el interior del tejido nervioso y por el otro lado también los piecitos forman toda una especie de cierre de aislamiento del tejido nervioso entonces en primer lugar no solo se agarran sino que van generando cierres ambientes especiales para que el tejido nervioso viva en un ambiente muy especial muy cuidado incluso entre estas prolongaciones hay son una sucludencia adherencia o sea en primer lugar esas prolongaciones se agarran y generan ambientes un ambiente del tejido nervioso acá tienen una foto real de un astrocito miren que hermoso estos negros son vasos sanguíneos este es un astrocito que sacamos hace muchos años en el sistema nervioso de una comadreja también las comadrejas son media locas porque tienen capilares en horquilla ven que dan vueltas así ven acá hay otro capilar en horquilla una cosa loca tienen capilares en contracorriente bueno y ahí estás viendo el astrocito largando prolongaciones pero fíjense que muchas prolongaciones tocan los vasos sanguíneos otras no otras se agarran a la meninge a otra neurona vamos miren este esquema que hermoso que hizo Santiago Ramón y Cajal de los astrocitos que hermoso en las neuronas precioso 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 Santiago Ramón y Cajal me encanta tengo unos libros ahí de él que amo era un dibujante y un observador por supuesto ganó el premio Nobel también junto a Camilo Golgi pero maravilloso maravilloso y acá vemos el astrocito al electrónico le han dibujado la membrana externa más para que obviamente en un corte de microscopía electrónica aparece en varios lados porque tiene muchas prolongaciones y una característica que tiene obviamente con tantas prolongaciones es tener un citoesqueleto muy desarrollado acuérdense que la forma la da el citoesqueleto yo te digo que una célula tiene muchas prolongaciones imagínate siempre citoesqueleto y la proteína más abundante de ese citoesqueleto se llama proteína glial fibrilar ácida proteína glial fibrilar ácida es solo es un filamento intermedio que está solo en astrocitos así como el neurofilamento es un filamento intermedio que está solo en las neuronas estas tienen otro filamento intermedio que está solo en los astrocitos y que obviamente se usa como marcador para ver astrocitos con anticuerpos se hacen anticuerpos sobre contra la proteína fibrilar ácida y solo se pueden teñir en un sistema nervioso los astrocitos fíjense que acá hay una microscopía electrónica para que veas todos los filamentos intermedios adentro de la neurona impresionante y de paso anda viendo el neuropilo ¿no? ¿se acuerdan lo que era el neuropilo? todo el lugar donde se mezclan todas las prolongaciones miren que bueno cuando compras el anticuerpo y lo usas en un preparado fluorescente miren cómo se ve fíjense el soma todo atravesado por filamentos intermedios de proteína glial y cómo sostienen ese núcleo cómo hacen todo son como las columnas de sostén de las células ¿no? hay muchos tipos de astrocitos no tienen ni idea la cantidad por eso los libros también son antiguos en esto porque solo dan dos y acá tienen todos en celeste todos los tipos de astrocitos que hay hay astrocitos madres hay astrocitos radiales marginales en forma de velo no tienen ni idea ahí tienen todos los esquemitas de los tipos de astrocitos que fueron descubiertos ya pero los más abundantes los más conocidos son estos dos los astrocitos se llaman protoplasmáticos y los fibrosos son hacen casi lo mismo la diferencia que los protoplasmáticos están fundamentalmente en la sustancia gris que es la sustancia gris donde están los somas donde fundamentalmente están los somas de las neuronas están los protoplasmáticos mientras que donde están los axones que es la sustancia blanca están los fibrosos acá les puse un montón de funciones la cantidad de por milímetro cúbico si les interesa lo pueden leer poner pausa yo quiero más a las funciones fíjense cubren prácticamente con sus prolongaciones todos los vasos sanguíneos y todo 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 todas las membranas donde no hay una sinapsis están ellos cubren por completo las meninges y cubren por completo el epéndimo los astrocitos fibrosos están en la sustancia blanca tienen prolongaciones más largas por eso llaman fibrosos acá les puse la cantidad hacen lo mismo lo mismo que este los protoplasmáticos pero tienen otra formita por eso se los da por separado a mí me da lo mismo lo más interesante es que en general los fibrosos son los que hacen los gliomas los tumores los astrocitomas casi el 80% de los tumores malignos que ocurren en el sistema nervioso central en el encéfalo son de mitosis descontroladas de estos astrocitos por eso es interesante ¿no? bueno y acá tenemos lo que les decía cubren todas las superficies tanto acá hay uno solo dibujado pero pensá que si estuvieran si yo dibujo a todos los demás todo esto está completamente cerrado por prolongaciones de astrocitos ay que bronca que no me deja dibujar de que vienen de otros astrocitos ¿sí? y acá arriba lo mismo todo el epéndimo se ha agarrado y aislado de las neuronas con prolongaciones de los astrocitos pero la que más me interesa ahora es esta que estás viendo acá y esta que ves acá vamos a ubicarnos que estamos viendo acá acá estamos viendo un capilar con un eritrocito miren que hermoso acá ¿lo ves el eritrocito? acá está el eritrocito vamos a dibujar el endotelio igual mi voz se fue para el cuerno acá está el núcleo del endotelio y acá está el epitelio plano de un capilar que da toda la vuelta y llega hasta acá y viene por acá obviamente ay yo dibujando soy horrible pero se entendió fíjense lo que hace el astrocito choca y agarra el capilar bueno prepárense a esta prolongación que agarra el capilar y por el otro lado ven que hay otra prolongación que agarra la neurona para algunos autores estas prolongaciones son aprovechadas para llevar sustancias desde el capilar a través del citoplasma del astrocito hasta las neuronas esto es lo que pensaron muchos investigadores hace muchos años atrás y por eso a estas prolongaciones le pusieron me encanta el nombre de piecitos chupadores me encanta piecitos chupadores hay algunos investigadores que creen que es verdad pero la función de los piecitos chupadores prepárense porque es otra ahí va acá tenemos una de vuelta un inmuno con glial fibroacid protein con la proteína glial fibroacida y para que veas acá está ocurriendo un capilar y fíjense que todos los astrocitos llegan y envuelven por completo el capilar ¿lo ven? acá está dibujado uno solo pero piensen que no queda superficie del endotelio donde no llegue un piecito chupador de un astrocito vendrá de otro pero toda la superficie acá ves perfecto una inmuno de la proteína glial como cubre un capilar miren que hermosa que está esa foto entonces miren esta imagen a ver si se entiende acá hay un capilar acá en azul la neurona en amarillito el astrocito y fíjense como los piecitos chupadores que acá están aumentados cubren por completo el epitelio plano simple del endotelio por donde está pasando sangre y fíjense que queda la membrana basal que es esta azul esto que estamos viendo acá es fundamental muy tomable les pongo el ojito que me olvidé de ponerles ojitos les iba a poner ojitos por todos lados para saber lo más importante qué significa la barrera hematoencefálica qué significa ahora lo vamos a ver los astrocitos inducen ojo no son la barrera inducen la formación de la barrera hematoencefálica qué significa que es una barrera que hace que por ejemplo esta bacteria no pueda cruzar que muchas moléculas que no son liposolubles tampoco puedan cruzar los virus salvo raras excepciones no pueden cruzar eso porque porque hay una barrera que protege a las neuronas y al tejido nervioso de la sangre eso se llama hematoencefálica mal llamada porque falta también la hematomedular en realidad es una barrera hematoencefalo medula espinal porque está a lo largo de todo el sistema nervioso central no solo en el encéfalo sino que en la medula espinal también y vamos a entender miren esa foto que saqué del ROS fíjense que tiene un error igual porque acá quedan zonas desnudas ven ven todo esto no 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 existen los astrocitos cubren por completo esto por completo vamos a hacer un dibujo juntos de la barrera porque es muy importante voy a poner pausa y voy a abrir la aplicación que me olvidé buenas vamos a dibujar juntos me voy a ir para dibujar mejor ahí está recordemos voy a dibujar en primer lugar un capilar del sistema nervioso acuérdense que está hecho de una célula plana que envuelve que se agarra de un lado y del otro y acá tendríamos el núcleo que lo podríamos hacer en violeta un poquito más me gustaría más gruesito ahí está acá tenemos el núcleo del endotelio toda esta célula que acabo de dibujar sería entonces unas un esto sería un capilar un capilar sanguíneo cortado transversalmente en el medio del tejido nervioso sería bueno que ya sepas algo de circulatorio para entender esto que estoy contando pero esto es un vaso sanguíneo epitelio plano simple que dio la vuelta y por el interior corre la sangre vamos a hacer por ejemplo un glóbulo rojo ahí tenemos un glóbulo rojo que lo podemos pintar cuanto más bonito mejor ¿si? ah perdón está buenísimo este programita de whiteboard ¿si? me encanta me gusta mucho para dibujar es más lindo que el otro no se cuelga tanto como el de powerpoint bueno acá tengo el glóbulo rojo recuerden también que todo epitelio descansa sobre una membrana basal que me va a costar un montón porque si hay algo que me cuesta mucho es seguir una línea por fuera voy a intentar esta sería la membrana o lámina basal a mí no me no me interesa mucho la diferencia precisa entre la lámina y la membrana basal una secreción de los tejidos epiteliales muy rica en colágeno 4 proteoglicanos glicoproteínas adhesivas como fibronectina laminina es toda una capa que produce los epitelios que les permite relacionarse con los otros tejidos filtrarse protegerse agarrarse esa se llama membrana basal bueno hasta ahora tuvimos todo bueno ahora imagínense que voy a dibujar un astrocito que de qué color lo vamos a hacer rojo entonces los astrocitos la característica que tenía uy no 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 esperen que borro perdón perdón los astrocitos vamos a hacerlo más chiquitito ahí está los astrocitos recuerden que tenían la característica de largar prolongaciones que hacen esto piecitos chupadores se entiende por ejemplo el mismo astrocito podría ser este pedacito y este y después largar otras prolongaciones para otros lados ¿no? acuérdense que tiene miles para todos lados otra va a tocar una neurona vamos a hacer una tocando una una neurona ahí está este sería un astrocito pongámosle el núcleo el núcleo ahí va ahí tenemos el núcleo del astrocito con sus prolongaciones en este caso serían los pesitos chupadores de este lado podría haber una neurona ¿no? con sus dendritas ramificándose en ángulos agudos ser neurona no es nada fácil ahí está y acá tengo el cono axónico y se va el axón por acá basta ponerle el núcleo a la neurona bueno 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 ahí voy ahí voy núcleo enorme con el núcleo no bueno ahí tengo una neurona y acabo de hacer un astrocito son un poquito más chiquitos que las neuronas pero bueno justo dibujé una neurona muy pequeñita quizás de otro lado venga otra prolongación de otro astrocito ¿ven? y venga otra de otro astrocito no voy a dibujar de vuelta el astrocito porque si no no vamos a estar con este video otra fíjense que otra prolongación de otro astrocito o del mismo capaz que como este que dibujé primero que tiene varias prolongaciones otra y con esto termino de cerrar ¿queda claro? acá habría otro astrocito por ahí dando vuelta bueno ¿se entiende? fíjense que los astrocitos sellan por completo el borde de un capilar sanguíneo ¿y dónde está lo interesante? acá esperen que acá no sé si anda igual con esta pizarra me parece que se atrasa no, acá también se atrasa bueno fíjense ¿cuál es la verdadera barrera hematoencefálica? si alguien te preguntara yo me voy a borrar porque se atrasa y no me gusta ¿cuál es la verdadera barrera hematoencefálica? o sea acuérdense ¿por qué no pasa este virus este virus ¿por qué no pasa y ataca esta neurona? ¿cuál sería la barrera acá? bueno piensen un poquito pongan pausa la mayor parte de ustedes contesta algo incorrecto que los piecitos chupadores de los astrocitos nada que ver eso está del otro lado gente la barrera es el epitelio esta membrana plasmática esta es la barrera la membrana plasmática la bicapa lipídica interna que toca el plasma esta es la barrera esa es la barrera esa es la verdadera barrera lo demás una vez que cruzó esta barrera si es liposol por ejemplo el alcohol me acabo de tomar un daiquiri el alcohol como esto es una bicapa lipídica hace así y no tiene barrera hematoencefálica porque como es liposoluble pasa de un lado al otro la nicotina muchas drogas la cocaína cuando la molécula química es liposoluble recuerden que esto es el estito es la bicapa lipídica que han dibujado 40 millones de veces con proteínas ¿no? y por lo tanto cuando una sustancia es no polar cruza por lo tanto la barrera hematoencefálica es no es perfecta o sea no sirve para todo lo que son moléculas no polares alcohol nicotina se me ocurre la cocaína o sea por eso todas esas moléculas cruzan con mucha facilidad pero en cambio todas las moléculas que sean solubles en agua no pueden cruzar excepto que haya algún canal específico en esta membrana alguna bomba algún canal o que haga transitosis y cruce una vesícula de un lado al otro o sea si el endotelio no quiere no cruza la glucosa por ejemplo el oxígeno el oxígeno al ser un gas hace directamente esto cruza la barrera y el dióxido de carbono hace esto o sea el oxígeno y el dióxido de carbono tampoco tienen problemas con la barrera la barrera es fundamental para lo que sean sustancias solubles en agua pero fíjense acá un segundo vamos a ampliar ese lugar ese lugar ampliado es esto viene la membrana de un lado y la membrana del otro piensen que si yo no cierro acá si yo no pongo algo acá obviamente un virus podría hacer esto que lindo gracia membrana y entra por lo tanto la barrera hematoencefálica se termina sí o sí si esta célula expresa sonulas ocluden y sonulas adherens sonula ocluden como siempre un hermoso complejo de unión ahí tenemos un verdadero capilar continuo todos los capilares del tejido nervioso son capilares continuos excepto algunos lugarcitos muy pequeñitos que tienen fenestrados muy raros en el hipotálamo el área postrema muy raro hay un par de lugares en el sistema nervioso central que tienen capilares fenestrados el resto son capilares continuos que significa que la barrera es toda la membrana interna del endotelio más las sonulas ocluden o sea nada puede cruzar que sea soluble en agua o grande porque están las sonulas ocluden ¿quedó claro lo que es la barrera? obviamente todo lo liposoluble cruza sin problema ¿está bien? ¿sí? hay una célula que viene por acá que también aprendió a cruzar que es el monocito el monocito puede cruzar la barrera y transformarse en una célula que vamos a terminar de ver al final de todo que se llama microglía la microglía sale de un monocito sanguíneo el monocito enorme sabe cruzar la barrera porque tiene señales especiales y cruza ¿se acuerdan que el monocito formaba los macrófagos? bueno el macrófago del tejido nervioso se llama microglía y la microglía el monocito también cruza la barrera hematoencefálica ¿quedó claro hasta ahí? ¿qué es la barrera? ahora ¿qué hace el astrocito entonces? ¿para qué tiene esto estas prolongaciones? y alguno me dirá y para agarrar cosas y pasárselas a las neuronas sí puede ser pero la realidad es que se sabe se sabe gente se sabe voy a aparecer total no voy a dibujar un ratito se sabe que si no hay astrocitos no se forman las zonas una sucluden del endotelio o sea ¿cuál es entonces la función de los astrocitos? inducir a matriz de moléculas químicas a que el epitelio del vaso se cierre y forme la barrera hematoencefálica por eso ¿cuál es la función de los astrocitos en la forma? inducen la formación de la barrera pero la barrera hematoencefálica es del epitelio plano del endotelio ¿quedó claro? ¿no? ¿quedó bien claro eso? el astrocito lo único que está haciendo es inducir la formación si vos sacás los astrocitos de alguna forma no se forma la barrera hematoencefálica ¿quedó claro? ¿sí? espero acá estamos de vuelta fíjense el dibujo que tengo ahí arriba algo mucho más lindo de lo que hice yo entonces acuérdense las moléculas que son liposolubles esto es importante porque te lo pueden tomar y pueden evaluarte cruzan sin problema no hay barrera el oxígeno el dióxido de carbono al revés el monóxido de carbono lamentablemente cruza con mucha facilidad todo lo que sea liposoluble alcohol drogas cruza sin problema en cambio todo el resto de moléculas necesitan canales o bombas por eso muchos fármacos salen muy caros ¿por qué? porque los científicos han tratado de buscarle la vuelta para que crucen la barrera y puedan actuar en el tejido nervioso hay muchos los antibióticos no cruzan la barrera por lo tanto es un problemón los neurofármacos sí obviamente los antidepresivos lograron hacer moléculas que crucen de alguna forma la barrera pero en general los antibióticos no por eso cuando hay meningitis o enfermedades a veces se inyecta adentro del sistema nervioso central directamente el fármaco ¿quedó claro esto de la barrera y su importancia? también cruzan la barrera sin problema los monocitos que son células enormes que ya espero que lo hayan visto cruzan por diapedesis y forman dentro del sistema nervioso central la microglía que van a ver que es una célula muy chiquita que es el macrófago del sistema nervioso el que come las neuronas cuando se mueren los astrocitos la microglía sale y cruza el monocito cruza y se transforma en microglía adentro del sistema nervioso bueno espero que hayan entendido perfectamente porque es un temor y acá ven una microscopía electrónica de lo que les acabo de decir un hermoso capilar miren el neuropilo por los costados y si vos pudieras ver todas esas prolongaciones claritas que hay a los costados de ese capilar son astrocitos y ahí ves con microscopía electrónica como están sellados las dos prolongaciones con uniones ¿sí? y acá ves una microscopía electrónica de un capilar cortado longitudinalmente y aunque no lo puedas creer no bueno no sé si te preguntaste tampoco yo hago eso aunque estas son las prolongaciones de los astrocitos acá viene uno acá viene otro y hace toda esta prolongación miren que buena que está toda esta prolongación ¿se entiende? todas estas que están acá son prolongaciones de astrocitos al electrónico ¿no? fíjense acá está el endotelio acá está el plasma con la sangre y como sellan por completo separan y hacen una barrera pero la verdadera barrera es esta capita esta membrana plasmática que está acá y el citoplasma del endotelio por eso no cruzan las moléculas salvo que sean liposolubles o gases ¿no? que también son liposolubles y acá ven la necesidad que para cruzar sí o sí la barrera exprese en el endotelio transportadores o sea transportadores de glucosa de transportadores de aminoácidos de todas las moléculas que necesita el tejido nervioso eso se debe expresar para poder cruzar ¿se entendió? ¿sí? y acá tenemos un video está feo porque fíjense las prolongaciones no cubren por completo pero es didáctico a mí me gusta espero que se vea bien y no se vea mal pero lo paso me voy a ir yo porque está bueno ahí va fíjense cómo pasa la sangre esta célula gordita que está ahí apoyada es un pericito ¿ven? ahí hay moléculas que no podrían pasar ni locos ah, estas serían liposolubles por ejemplo no sé qué está mostrando este video las liposolubles cruzan pero ahí pasó una especie de virus y no cruza quedó claro lo que es la barrera pero acuérdense que este video está muy lindo pero las prolongaciones cubren por completo el vaso sanguíneo ¿sí? está bueno, ¿no? está linda está bonita la verdad que está muy bonita bueno, muy bonita lindo, ¿no? bueno como los astrocitos tocan los vasos sanguíneos y rodean también generan movimientos de líquidos en la matriz extracelular que es mínima entre las neuronas y la glía o sea tienen en sus membranas unas proteínas que se llaman acuaporinas y permiten que entre las neuronas y la glía se muevan líquidos y limpien el tejido sobre todo se demostró algo muy maravilloso que viene acá que se llama las vías linfáticas y con esto termino este video ¿qué son? podría terminar con astrocitos total, ustedes me ponen pausa se aburre, ¿no? ¿qué es esto? a ver si entienden este esquema primero todo esto son astrocitos estos astrocitos ¿ven? faltan todas las neuronas en el medio acá hay un vaso que viene de la parte arterial y acá hay un vaso que viene de la parte venosa fíjense las prolongaciones de los astrocitos aislando los vasos imagínate que esto podría ser un capilar y acá hacen una vena bueno, ¿qué hacen los astrocitos? generan corrientes de agua que corren a través del tejido nervioso desde la región arterial a la venosa y sobre todo esto ocurre durante la noche estos movimientos de líquidos se llaman vías linfáticas porque se parecen a lo que hace la linfa esto es un descubrimiento muy interesante miren esta animación a ver las neuronas se ven perfectos y fíjense cómo este movimiento de líquido desde la parte arterial a la venosa limpia el tejido de todo lo tóxico que pudo haber quedado durante la noche vamos de vuelta los puntitos imagínate que son moléculas tóxicas que quedó de la actividad cerebral por eso es tan importante dormir dormir mejor al tejido y lo limpia estamos de acuerdo vamos de vuelta esperen que les quería volver a mostrar la animación pues está muy buena entonces los astrocitos generan estas corrientes glinfáticas que limpian el tejido nervioso y estas corrientes se generan sobre todo durante la noche impresionante impresionante vamos a ver que los astrocitos rodean por completo la sinapsis por ejemplo acá hay una sinapsis de un axón con una dendrita acá se están tocando acá hay otra pero lo que quiero que mires es lo que hacen los astrocitos acá viene una prolongación de un astrocito y cierra por acá y cierra por acá dejando este ambiente sináptico que ya vamos a ver cuando veamos sinapsis fíjense otra cosa se descubrió que cuanto más glía astrocitos hay más rápido se forman las sinapsis de nuevo sobre todo en el aprendizaje quizás una persona inteligente y muy memoriosa tenga más astrocitos que otra y otra eso se descubrió por ejemplo también en Einstein Einstein tenía regiones de su cerebro con muchísimos más glía que otros seres humanos o sea la glía favorece la formación de sinapsis de contactos sobre todo esto se van se dan en el aprendizaje esperen que aparezco así los acompaño con esto queda claro ¿sí? ¿qué más hace la glía? bueno se conectan a través de sinapsis también entre ellas esas de arriba estas dos de arriba son glía astrocitos y están conectadas por uniones nexo por uniones químicas y también tienen receptores de neurotransmisores igual que las neuronas es un delirio o sea se comunican entre sí y además con las neuronas por eso es todo como un avatar el tejido nervioso ¿queda claro? acá vamos a ver un video donde se filma astrocitos como están todos conectados y cuando llega un impulso eléctrico a uno se transmiten a lo largo de todos miren qué bueno que está este video les va a gustar mucho 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 ahí va parece una lluvia miren fíjense como hay algo pulsátil entre ellos miren ven cada uno tiene su actividad hasta que de golpe miren 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 para tanto ahí va miren ahí pasaron un estímulo entre todos se generan olas piensen que todo entre el medio de estos astrocitos están las neuronas están las neuronas por lo tanto cuando todos ellos se comunican entre sí también afectan a las neuronas y las sincronizan o sea si un grupo de neuronas está funcionando acá abajo afecta a estos astrocitos y estos astrocitos se van comunicando entre sí van favoreciendo la actividad de otros grupos de neuronas que están más alejados como no tienen axones los astrocitos hacen solo corrientes locales pero como son miles conectados entre sí se pueden sincronizar regiones cerebrales gracias a la actividad de los astrocitos ya les voy a mostrar de vuelta y otra cosa que es interesantísimo cuando un astrocito toca una sinapsis y detecta que están usando estas neuronas que acá esta neurona de arriba se está comunicando con otra y este astrocito que es el azul lo detecta dilata el vaso sanguíneo que está tocando y de esa forma estas neuronas que estaban funcionando reciben más nutrientes y es que bueno por favor ¿se entiende esta maravilla? o sea el astrocito a través del piecito chupador afecta y dilata sobre todo por los pericitos relaja los pericitos que rodean los vasos y el capilar se dilata y de esa forma la sangre al pasar más lenta nutre mejor a las neuronas que están funcionando o sea él detecta que estas neuronas se están comunicando a través de una sinapsis o sea estas neuronas están charlando están haciendo algo estos neurotransmisores que cruzan también afectan al astrocito y el astrocito entonces afecta al capilar y lo dilata impresionante impresionante y esto es lo que les contaba cuando un grupo de neuronas que son las que tienen todos colores están desincronizadas los astrocitos permiten su sincronización que es tan importante para tomar decisiones rápidas bueno terminamos con astrocitos les voy a leer todas las funciones de los astrocitos pongan pausa y vayan copiándolas esta hoja tiene las más importantes y la otra hoja tiene un montón de otras funciones para que aprendan y si quieren pero estas son las más importantes sus prolongaciones sirven para limitar y separar las terminaciones sinápticas que ya lo vamos a ver en sinapsis o sea generan ambientes sinápticos ¿queda claro? absorben esto es interesante como están entre por todos lados todo lo que liberan las neuronas de más o sea los neurotransmisores que se liberan de más también los absorben los astrocitos para que no sigan afectando a las neuronas una forma de protegerlas ¿sí? forman obviamente la barrera hematoencefálica además generan corrientes linfáticas y también forman todo lo que son las barreras ¿vieron? la que rodea la pía regulan la concentración de potasio no tienen ni idea la importancia de que el potasio por fuera de las neuronas sea bajo lo van a entender lo van a super entender recién en fisiología pero el potasio que de la matriz extracellular debe ser bajo entonces si aparece mucho potasio los astrocitos se lo roban y de esa forma la neurona funciona mejor afectan el flujo sanguíneo dilatando los vasos ¿se acuerdan? y obviamente aparentemente captan moléculas desde los vasos sanguíneos y por los pesitos chupadores se los pasan a las neuronas y acá tienen otra voz otra más como les dan sustancias regulan con factores tróficos a las neuronas acuérdense que forma la membrana por abajo de la pia madre aislante vamos a ver que también donde hay no saben lo que es esto todavía pero hay regiones donde la acción queda desnudo y también es protegido por el astrocito cuando hay lesiones degenerativas ¿sí? se quedan estos con los sobre todo cuando se mueren las neuronas los astrocitos pegotean los fragmentos de neuronas para que no sea tóxico el ambiente ¿sí? controlan también a otras neuronas esto es muy nuevo un astrocito le da órdenes a una neurona es un delirio presenta antígenos que no saben qué es todavía pero es necesario presentar antígenos al sistema inmune cuando hay algo malo y más cosas liberan exosomas que son pequeñas vesículas que pueden afectar a neuronas u a otros astrocitos y por último se ha descubierto hace muy poquito que podrían también participar en regular el ritmo circadiano o sea el ritmo de sueño vigilia bueno con esta imagen de los astrocitos rodeando un vaso sanguíneo miren que hermoso me despido de este primer video espero que no les haya quedado la cabeza acuérdense que de las funciones de los astrocitos me interesa mucho solo la primera ya saben la barrera hematoencefálica en general son lo que te toma si la función de la barrera hematoencefálica el sostén el agarre al epéndimo el agarre a las a las meninges nada más queda claro y la protección de ambientes sinápticos eso es fundamental sobre todo cuando lo veamos ahora en sinapsis bueno terminamos acá este video nos vemos en el próximo yo voy a descansar un poquito porque ya no lo puedo más dale vale